El BOMO es un esfuerzo que Pablo Manzoni y todo el equipo hace para mostrar toda la tendencia que se viene de moda el 2018, el 2019. El show está a cargo de Pablo Manzoni y las Magníficas, quienes son las encargadas de lucir las prendas de 36 diseñadores. Aproximadamente 10 diseñadores por día, son más de 30 diseñadores que van a metarse las 3 noches de Bolivia Moda Verano. ¿Cuántos modelos veniremos en pasarela? Más de 50 son los modelos entre mujeres y hombres. Creo que es un impulso bastante grande para todos los diseñadores bolivianos, donde pueden destacar lo mejor que saben hacer sus creaciones, una propuesta bastante interesante. El BOMO no solo muestra la propuesta de los diseñadores, sino que también lo recaudado tiene un fin benéfico. En su primera noche se recaudó 10.000 bolivianos. Para las señoras del Centro de Parálisis Cerebral, hemos decidido que sea todas las donaciones que hagan los invitados al Boliviano Moda. ¿Directamente se va a dar el dinero a ellas o cómo? Lo que le dé la gente, ella solo lo recibe. Nosotros no nos recibimos ni un centavo. Viernes y sábado, el BOMO Primavera Verano continuará a partir de las 22 horas. Invitarlos a todos, vamos a estar el día de hoy jueves, viernes y sábado en Santa Cruz de la Sierra, realizando este BOMO.